Mala, 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 mala. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Infieles. Soy Lizbeth Rodríguez y los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones porque ya llegamos, ya estamos aquí en la avenida Revolución Tijuana, donde comenzó todo, porque aquí los infieles están en todos fuertes. Vamos a conocer sus rostros. Polinesios, eh, 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 eh. Oh, no, eh, 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 eh. ¿A dónde nos vamos a ir a perrear, amigos? Nos vamos a ir al Ruiz, que nos vamos a perder. Nomás estamos esperando a que se me bajen las hamburguesas. Ah, no manches. No, pues hay un patrón que voy a gritar acá. Sí. Bueno, se las intercambio. ¿Ustedes qué son? Pareja. ¿Hace cuánto? Ay, ¿y qué? ¿Estuvieron ricas las hamburguesas? Ah, mira qué rico. Sí, la verdad que sí, estoy bien llena. Nosotros estamos esperando a que se nos bajen las hamburguesas para ir a bailar. Ay, qué huevo. Ay, ¿cómo se llaman? Oscar. Oscar. Yo me llamo Valeria. Valeria y Oscar. Pues, mucho gusto, mi abuelo Liz. Y bueno, antes de irnos a bailar, quisieras que se ganaran 500 pesos cada uno. ¿Cómo? Para la cubeta. Para la cubeta, huevo. Sí, güey, ya cambié de peso. ¿Están viniendo cada uno? Sí, güey, de que la botella y así. Ya, ya la ganamos. Qué ale. ¿Con quién comenzamos? Sí, sí, sí. Con Valeria o con los a la madre. Amiga. Amiga. Me mareé. ¿Qué pasó, amiga Valeria? Díjame, lo saco de la bota. Es que lo tengo en un lugar. Ey, nos están grabando mi amiga. Te estoy viendo. Te estoy viendo. No, ya, valió mal. ¿Qué le voy a decir a tu esposa, bato? Arre. Ey, pero no borres nada. No. Ey, la Valeria. No tiene nada que esconder. Ey, la Valeria está borrando, está borrando. Es increíble. Ya te descubrí. Ella no tiene nada que esconder. Yo le creo, yo le creo. Sí, ya sé quién. Él siempre me anda presumiendo de aquí. Oye, sí, es como que... Va. ¿Y cómo le hace uno para ligar suena tan guapa? Pues ya sabes, el encanto. Merva mata a carita. Uy, que estás bien... Que estás bien feo, dice mi amiga. No, no, no. No, no, no. Ok. ¿Con quién vamos a empezar, amiguitos? Va a ser muy rápido. ¿Cómo va? Con quien ustedes quieran. Si quieren... Piedra, papel. Ay, así. Ay, de nada, de verdad. Ay, la Valeria me... Güey, yo pensé que la Valeria iba a ser infierta. ¿Qué pasó? Pero eso de darme el teléfono así, primero como que siento que... Es el que no debe nada de mí. Ok. Vamos a ver tu Instagram, amiga. Ay, qué nervios. César, ¿quién es? Un amiguito. Sale lo bellaco. ¿Y por qué borras las conversaciones? No, no las borro, no las borro. Así son. Siempre hay puro muchacho que quiere andar conmigo, pero yo ni los pelos. ¿Los tims, no? Sí, los tims. Ni los pelos. ¿Quién es Alejandro? Alejandro, pues... Yo me imagino que otro arrastrado. Puros arrastrados. Puros arrastrados. Pero me encanta que tú tengas tu lugar, te respetas, te caes. Ni caso les hace. Sí, la verdad que sí. Ernesto, ¿quién es? Ay, la gacha. Güey, solo son fudas que reaccionan a las ocasiones de mi amiga Valeria. Es que estoy guapa. Y guapa, y guapa, y guapa, 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 guapa. Y reina, y reina. Ya, pues. Ay, larga. Ok. Giovanni, otro. Juan, ella no le contesta. A nadie. Porque yo soy fiel como las meñas fieles. Vemos. Dale. Ese chiste no hubiera divertido antes. Kevin, ¿quién es? Bailas de poca madre. ¿A poco tu ver qué haces? No, 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 no. No, 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 no. Tamp Ah, McDonalds, hay gangues, hace de las suyas. Vale, gracias, gracias. Ahorita termino con ustedes y me voy con otros. No creas. Esse problema, ¿que me quieres enseñar? Hay que intercambiar energía. K internet con esas nuevas animalidades. ¿A quién le estás diciendo? Sin comentarios, sin comentarios. Que no me alcanza todavía, Reina, ¿eh? No, pues es que a todas nos va a alcanzar. Ábrete uno de un listo. En un mes ya te alcanza. Ok, Messenger. Vamos a ver, Andrés Chávez, ¿quién es? Ay, un X, yo creo. Asústame, Panteón. Tengo un amigo que te puede acompañar. Baila chido y es gracioso. ¿Qué? ¿Dónde salió esa gente? A ese muchacho que quería salir conmigo a bailar, pero yo le dije que asústame, Panteón. Pues me asustó, me asustó, me sacó de onda. Es que la verdad, sí hay varios chicos que le mandaron un montón de mensajes. Ricardo, Saúl, José, Daniel, JJ, el Jason, el Ángel, Giovanni, Alfredo, Richie, Jesús, Yaga, Manuel, Denise, Alan, Mariano, Y Sirena que no acaban. Enías, Roel, Dani, Mario. Que lluevan los rumpianes. César, Bryan, Benjamín. Oye, si hay actos. Pero me encanta porque ella, güey, no les contesta, no les sigue el juego. No me da lugar a mí, Landa. O sea que... Ya, Parchica. ¿Qué dijiste tú? Que ella es muy segura. Sí, muy segura, muy segura. Sergurísima. Mi nalga, dos. Tienes, ¿sus cuantas nalgas tienes, Valeria? Una. Una. Él. ¿Y por qué quieres...? ¡Oh, la madre! Ay, es un muchacho que se me hizo guapo del gimnasio nomás. Ay, nomás. Él hizo... ¿Cómo has hecho? ¡Ay! ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Es que yo le dije a mi amiga, si uno parece un nudo de tepollo. Ay, amiga. No, ella le dijo que está rico, ¿no? Sí, está rico. Hay que reconocer, hay que reconocer. Cuando la gente está rica, hay que reconocer. Al rato hay que vernos y hacer cositas. Es mi amiga, es mi amiga, amor, es mi amiga, no. ¿Qué tal es con eso? Es una amiga, nada más le estamos hablando porque es una amiga del gimnasio, ya sabes. Cris, mi amigo mameis. Está mameis. Sí o no. Sí o no, Cris está mameis. Güey, ni siquiera escucha sus audios, señal de que no le interesa el vato. No hay interés. Ya he visto a Cris, ni siquiera escuchan tus audios, güey. No hay interés. Ah, pero te manda foto de su espaldona. Para que se la vea, pues. Si yo le califique, ¿cómo van el límite y todo eso? ¿Y qué? Yo le pongo la calificación y él le echa más ganas. Pero si le contestas. Amor, es que tú ni te ejercitas, pues no hay nada ahí. Neta, hasta pensé que me habían hecho mal de ojo porque tuve una mala racha. No sé si te ha pasado que te salen mal todos tus planes. Sí, la verdad, es que sí. ¿Y el otro qué? Un amigo de confianza. ¡Chacaste, te quedaste sin frenos! Sí, la verdad. ¿En dónde? Hace poquito, por allá, por mi casa. Alay, ¿qué hiciste? Nada, me agarré un huevo, lo fui y lo metí al corralón y ya ni modo. Pero, o sea, cuando sentiste que ya no había un frenos, ¿qué hiciste? ¡Qué bárbaro! Pues yo así soy, bien arriesgada la vida. ¿Pero cómo lo hiciste para pararlo? Como para otro vato, ¿no? Me estampé en un poste. Como con el otro vato, ¿no? Amor, déjame contar esta historia porque nunca me voy a exhalar, ¿eh? Sí, esto es importante porque si alguien nos llega a pasar, hay que saber cómo le hizo ella porque sigue viva. Para no lastimar a otro carro, me estampé en el poste y dije, no, pues... Pero del lado del copiloto lo estampaste para no estamparte tú. Sí, 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 a huevo, no soy tonta. Hay que ser italiana. ¡Eh, Ale! Muy bien. ¡Ay, qué feo, amiga! La verdad que sí. Pero qué bueno, gracias a Dios, estás bien, pero luego son las cosas que te enseñan, ¿no? Así en la vida y dices, güey, estamos siendo afortunados. El universo toda la comida, ya sabes, todo esto es de energía. Sí, pero a veces damos por sentado la vida como si fuéramos a vivir hasta viejitos. Como el otro tipo que te estaba diciendo para intercambiar energías, ¿no? No me voy a callar. ¿Qué chingados estás con ese güey? ¡Eh! ¡No me voy a callar! ¡Eh, amor! Casi se muere la Valeria y tú acá. Sí, sí, amor, relájate. Ah, pero con los otros dos vatos, ¿qué? Ya, ya, relájate, no tengo nada. No me voy a relajar hasta que me guste sobre ello. Mientras vaya una foto, un mensaje, hola, mi amor, nada. Ah, pero bien que con las fotos de ahorita, ¿no? Tú sigue la amiga, no hay nada. Nomás me hice rama y salto porque sí me gusta mucho lo que tengo que hacer. Trabajaría en algo que me gusta. Ah, era un trabajito que tenía, un trabajito. Ah, te vas a meter de gogo, amiga. Ah, sí, a veces. Antes trabajaba de gogo en un lugar. ¿En dónde? Es que la verdad, yo lo tengo todo, todo, reina, todo. ¡No me miras! ¡Eh, Aves! Me quieres apagar, ¿eh? No me quieras apagar. Ah, pero con esos vatos, ¿qué? No me vas a apagar el brillo. Que se vea qué, vato. De seguro ni tienes bien con tu esposa y aquí andas gritando cosas. Todos los hombres son iguales. ¿Qué estoy con eso? Ya, sí. ¿Quién es? No, me vas a tener que explicar. Obvio, lo guardé como a p***o porque es un p***o. Ahorita en la casa, pero me lo vas a explicar. Sí, te lo explico, pero relájate, relájate la meta. Ok. Ay, cálmate, ¿estás bien? ¿Por qué estás tan enojado? No, relájate. Amigas, hacemos entrega de tu dinero, también de tu celular. ¡Que te pasó la prueba 100! Ewi, regularmente cuando una mujer es tan guapa, regularmente es infiel. Pero ella es fiel. ¿Cómo le haces a esa amiga para ponerles ahí un alto a todos los hombres y así? Sí, sí, sí. Pues porque la verdad, a mí me gusta como que yo gustar, pero... Ay, papi, ¿qué quieres? Hasta ahí, o sea. Te gusta gustar, pero nada. O sea, pueden ver, pero no pueden tocar. Claro. Ah, sí, yo elijo, yo elijo. Eso. Yo estoy para elegir y te estoy eligiendo, así que valorame. Ok, vamos con tu celular, Óscar, relájate. ¿Cuántos tiburones? Va. Yo no tengo nada que esconder. A ver. La verdad es que mi amor es muy fiel, la verdad. Nada que entrete al amor. Vamos a ver. Ay, ¿por qué tienes tantas fotos de demonios? ¿Eres satánico o algo así? Ilustrador, dibujante. Qué miedo. Ay, amor. ¿Qué haces si descubrimos que te está haciendo un embrujo? ¿Mapá el embrujo? Ay, no. ¿Tú qué decís? ¿Es que tenías mal de ojo? No creo. ¿Qué tal que te lo hizo el Óscar? Ay, me estoy poniendo un poco nerviosa de que le revises el celular porque ni yo se lo reviso. ¿Sientes que voy a encontrar algo? Yo te escondo nada como tú, ¿eh? Yo no te escondo nada como tú. Me siento que se me va a regresar la hamburguesa, amor. No, tiene puros dibujos de demonios. No lo hagas aquí otra vez. Sí. Ay. Siento que se me va a regresar la hamburguesa. Ay. 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 Es que revísala, amiga. Revísala. No me puedo decir que la revise. Hello darkness, my old friend. Por si me voy. Es que me pongo nerviosa porque ni yo se lo reviso. Controla tu chingado. Ok, ok. Me voy a cagar. Ay. Me da asco saber si yo te encuentro algo. Me da asco. Me da asco. Me da asco. No como tú con tus patos. Patos. No, no, no. Se me está pegando la panza. Me quiero. Dos años. Ella cambiaste la contraseña. ¿Qué? ¡Cambiaste la contraseña! ¡No me vistas chingada madre! No me voy a cagar chingado. ¿Por qué cambiaste la contraseña? ¿Qué chingado? Es por trabajo. No. Ah, pero tú con tus patos es como si nada. No, no chingado. Ella le confirma pero ni lo pela. Es del trabajo. Ella no. Ah, pero con estos puñes hasta con los del gym, ¿no? No te basta. Es del arrastrado. Ay, no que naco. Ay, se me revuelve la panza contigo. De verdad. De verdad. De verdad. No, no. A ver, revísale bien. Porque yo nunca he revisado. Será una carne asada con juegos y Mujerzuelas. Te invita a Yerai. ¿Quién es Yerai? De trabajo. ¿Cuál es Mujerzuelas? Ni siquiera se si voy a ir. ¿Cuál es Mujerzuelas? Solamente el trabajo ni siquiera se si voy a ir. ¿Cuál es Mujerzuelas? No es nada. Solamente es un compañero, así juega él. Revísale más. Ah, ¿pero tú? No, 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 amiga. No, yo sé que tú ni siquiera estás jugando. Revísale más. Revísale más. Tú sabes cómo me pongo cuando yo soy celosa. Me dan ganas. Yo no soy nada como tú. Me afloja la panza. No, no. Me vale madre. Me vale madre cómo te sientes ahorita. No, 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 amiga. Tú revísale hasta que no encuentres. Que no encuentre o que sí encuentre. Porque cambió la contraseña. Cambió la contraseña. Y, ojo de loca, no se equivoca. No hay nada que esconda. Lucy. ¿Quién es Lucy? La que ya había bloqueado. Es una amiguita que tiene que ya había bloqueado porque es una otaku. Que ni se baña de ser. Que del trabajo. Ni se baña. De la oficina. Ya esta temporada me quedaré en la oficina. Ya te podré estar ayudando otra vez. Ay, yo encantada. Que si cuando estoy contigo me fluyen mejor las ideas. ¿Y la oficina, mamón? Si ya la habías bloqueado. Si ya la habías bloqueado. Si ya la habías bloqueado. Qué asco. Qué asco. Y le dice que le encanta ponerse armística. Qué asco y tu comportamiento. Asco y tu comportamiento. A ver, a ver. Qué más hay ahí. Ay, es que no les entiendo. Hablan bien raro. De que panquecito y... Ay. Con un otaku. Con un otaku. Con un otaku. Con un otaku. Compórtate. Ay, no, no, no. Con un otaku. No, no, no te pases de riata. ¿Pero qué? ¿Pero qué? De todas las más respuestas que me pudiste haber engañado con un otaku. No quiero causarte problemas con tu novia. Se ve que la amas muchísimo. Sí, me ama muchísimo. Según. Siento muchísima confianza y no pienso lo que es. Pero es que ella. Ella sí me apoya. Sí, ¿en qué? ¿en qué? En el trabajo, en todo. Me estaba engañando con mi mejor amigo y la caché. ¿Qué? Hace mucho ahora. No has cambiado. No has cambiado. No, no, no. No has cambiado para nada. Sí cambié, relájate. Sí cambié. Sí cambié. Sí cambié. Tú eres un panquecito todo bonito y delicioso. Si yo fuera tu novia, jamás te haría eso. ¿Cómo se atrevió a engañarte? Maldita güera oxigenada. Ni quién se la... Ay, ¿y por qué dejas que hable mal de ella? Se lo merece. Así como se comporta, se lo merece. Si te quieres vengar de la naquita que tienes de novia, cuenta conmigo. No me empujes, madre. Por ahí me enteré que andaba aplicando para trabajar en la malquerida. Ay, te ibas a ir a bailar. Ay, amiga, no. Yo estoy para el Hong Kong o algo. Sí. Así como que comportas, sí, ¿eh? Pues sí me voy a ir porque eso me va a dejar más dinero. Pues vete, chingada madre. Que andar juntando para una cubetita aquí de 500 pesos. Así como se hace con cada pinche vato. Más falta cada pinche vato. Ella no merece comerse todo ese cuerpecito delicioso. ¿Qué? Años que estábamos. Años que estábamos. ¿Para que lees para el Google? Qué pena andar con una... Qué penita andar con una mujer así. Nada que ver contigo, Panquesito. Tú eres un hombre hermoso. Comporte, inteligencia y caballeroso. Atento, espléndido, guapo, trabajador. Ay, no voy a confiar en ti. Me quedo corta con todos los objetivos que le decimos. Con la oportunidad que di. Con la oportunidad que di, chingado. A ver, a ver. No, que estresas y no me dejas escuchar. Cállate. Cállate. Cállate tú, güey. No me dejas escuchar a la... Cállate. Y le están llegando correos de Reddit. Chinga, 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 chinga. Y no te calles, el chico. No me voy a callar así como... No me dejas escuchar. No me dejas escuchar. No me dejas escuchar. No, no me voy a callar así como en... Así siento que me calles y no te calles. Después de una oportunidad que te di. Sí, sí, sí. Y te vale... Sí, güey, ya. Amorcito, corazón rojo, ¿es tú? Sí. Que le baje de huevos. No le voy a bajar de huevos. Cállate, cállate, cállate. Cállate tú a la... Ya pídeme matrimonio. Ya quiero darte... El chiquito. Ay, obvio. Es el que no he dado. Ese no lo he dado. ¿Qué pedo contigo? Romeo, no me quieras tanto. ¿Quién está en este grupo? Lo bueno, lo bueno. Porque él no me había dado el anillo. Y sin anillo, no hay fundillo. Sígueme, amiga. Por supuesto que no va a haber nada. Pues qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que no revise nada. Qué bueno que no revise nada. Pero mira, amiga. Quiero que me digas, por favor. Qué pedo con esta taquita uti. Qué pedo. Qué más hay. Pues ella quiere andar con él, ¿sabes? O sea... Qué pedo de mierda. Qué pedo contigo. La neta, me estoy callando. Ya, y soy libre. Le dice a Natalie que está libre. Fíjate mi m****. ¿Es en serio la m**** que me estás haciendo? ¡Yo tan bonita! ¡Tan guapa! Qué guapa, oye. Sí eres la única belleza que buscaría cuando viajes para allá. Es lo que te has engañado primero, eh. ¿Equipo dónde? Alguien que quiere irse conmigo a bellejear porque yo... Vente a la m****. 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 Tú estás como tú, la sincrito. Mírete, tío. Vente a la m****. ¡Mírate en las de Willy Wonka! ¡Vente a la m****. ¡Madre! ¿Te vas a dar or scar de este güy este dinerito para irse en el poder? ¿Qué? Y algo como un 나서 por allá. Tú no vas bailando, saco. ¿Qué? Y tú… No vas Billas SN у youham de bu зарOUR. ¡No vas a ir para eso! ¡Vente a la m******. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a perdonar? ¿La vas a... A dejar? ¿Qué vas a pasar? Neringa. Ya le había dado una oportunidad. Pero tú sabes que las personas así, cuando son infieles, pues no cambian. Yo creí que sí lo iba a hacer. Pero lo que dijo ella, como que ella quiere estar ahí bailando y tener clientes y eso, ¿no? Es la vida que tiene y yo la apoyo. Conoce el trabajo. Intentaba tener un matrimonio con ella. Intentaba ya llegar a algo serio. ¿Y qué vas a hacer ahora? Es la verdad. Ella sí para juegos. ¿Quieres que hace con dinero? Ya no más. Te vi con este. Quedé sorprendidita, ¿eh? O sea, no puedo negar que ella me cayó bien. Al principio como que su energía y así, ¿sabes? Y pues no encontré nada. Sí supe que quería bailar en un lugar, no me dijo cuál. Y luego dijo que en otro. Pero pues el Hong Kong, pues es un lugar aquí muy conocido en Tijuana. Porque es donde están las chicas que bailan en el tubo y tienen clientes y eso. Entonces, pues aparentemente como que el chico no sabía nada, ¿no? Entonces, imagínense. Estar queriendo formar una familia y que tú quieras ahí. ¡Ay! No sé. O sea, bueno, hay gente que sí lo acepta, ¿sabes cómo? Pero volvemos al mismo de siempre, pues. Y desde un principio uno dices, ¡Ey! Yo quiero ser bailarina exótica. ¿Qué onda? Y ya la otra persona decide. Pero si no le estás dando la opción a la persona de decidir con quién quiere compartir su vida, con quién quiere compartir su cama, sus besos, su amor, su tiempo, su todo, pues entonces nada más estamos haciéndole perder el tiempo a la gente. Lo perdemos nosotros y lo pierde nuestra pareja. ¿Ustedes qué opinan? Dejenlo en los comentarios. Vamos a continuar. Vengan. Acá tenemos una... ¡Ay no! Como que ya están enojados. A ver si no me avientan algo ahorita. Pues si me avientan un pizazo gravas. ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Provechito! ¿Qué andan haciendo? ¿Qué postre pidieron? ¡Qué delicioso! Ah, es un buñuelo. Buñuelo. Ahí trae unos con nieve. ¡Ay qué rico! ¿Y que vienen seguido por acá? De vez en cuando nos damos unas capadas. ¡Qué padre! ¿Y ustedes qué son amigos? ¿Son colaboradores, amigos, esposos, amantes? Bueno, yo pienso. No, pues andamos saliendo. Ah, quedando. O sea, todavía no hay nada oficial. No, ya, ya, ya. ¿Y por qué como que la andas queriendo negar? La duda, la duda. ¿Verdad? Yo también lo sentí. Es que no somos pareja, por decir. ¿Cómo? Como yo viajo mucho, no somos pareja. Porque dicen que amor de lejos. ¿Eh? Ajá. Entonces, yo vengo y cuando vengo nos vemos y nos perdemos. Bueno, y aparte, pues también me puedo, porque tú eres más grande y obviamente tú ya sabes que no le puedes privar a ella de que conozca, que salga, que se divierta. Aunque también tiene sus condiciones, ¿eh? Ah. ¿Qué condiciones? Pues lo que no debe hacer es lo que sí. Respeto. Ay, pero ¿qué clase de respeto? No, pues. Ese respeto. Si estamos, si estamos tratando de que a lo mejor funcionemos, pues se está ganando un lugar como para decir, sabes que nos acompañamos a todos lados. Ah, ok. Como quien dice, tú ahorita la tienes a prueba a ella. No, no, no. A ver si la arma o no la arma. Pero como que es la esposa de la casa, ¿no? Eso está diciendo, eso está diciendo. No, no, no. Hace cuenta. ¿Cómo se llaman? Everardo. Everardo, un placer. Lisbeth. ¿Y tú? Es como la novela. Mucho gusto. Yo me llamo Lisbeth. Tú no sabes, ¿verdad? Es muy joven para saber de qué novela estoy hablando. Yo soy la canacina. Pues sí, obvio, tú sí. Ya iba a decir una tontería de eso. ¿Qué? Yo. ¿Qué? Dilo. Dilo. ¿De ahí salió? No, no es cierto. No, no es cierto. Está bien, está bien, está bien. Oigan, entonces, ¿qué? ¿Cuáles son sus acuerdos? Pues tú dilo, tú eres el que duda. Él es el que duda. Porque tú tienes reglas. Mira, es que yo viajo mucho, ¿no? Ajá. Yo realmente sí radico aquí. Pero de repente voy a Monterrey, me estoy un tiempo allá. De repente voy a tal lado, veo obras. De repente voy para allá y me la paso en hoteles. Ok. Entonces, ahí yo la conocí también en un hotel aquí cuando estoy aquí. ¿Hacías servicios? ¿Eh? No, de recapareda. No, no, no. Ajá. Oye, no es masaje con... No, mames. Oye, yo pregunto porque pues yo no juzgo, ¿sabes? Todo puede ser. No es masaje con tener felicidad. No, tampoco. Ajá, por eso digo, o sea... No, igual si la contrataron, pues, ¿qué tiene? Bueno, pero nada más... Pero no es el caso, pues, pero... No es el caso. Pero, o sea, no por nada en particular, vaya. Yo solo hago preguntas así. Es que es súper random. Oigan. O sea, es un poco abierta nuestra relación, pues. Ay, yo pensé que ella... ¿Qué ha hecho? Ah, ¿qué pasó? Ay, yo dije... Ay, Esmeralda. Ajá, 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 ajá. Digo, por eso lo decimos... ¿En ejercicios de qué? De la vida apretando. Oye, por eso lo decimos así con esa seguridad. Pero sí hay como ciertas condiciones, ¿no? Ok. ¿Sabes qué? Vengo tal fecha, nos vemos, ¿no? Ok. Porque no va a venir... O sea, ¿y como cada cuánto se vienen viendo? Pues viene como cada una vez al mes. ¿Y viniendo? Pues aquí radico, pero sí como viaje muy seguido, pues a lo mejor una vez al mes o dos veces al mes, ando aquí, pues, aquí viene el lugar de residencia. ¿Y entonces ustedes tienen permiso y está permitido que ella pueda estar con más chicos y tú con más chicas? O sea, no tan así. No. ¿Hasta dónde? Mira, yo me acabo de divorciar. Pues yo no tengo enterado. ¿Hace cuánto? Yo soy el presidente divorciado. O sea, la semana pasada. ¿Eh? ¿Cuándo te divorciaste? 20 días, un mes. ¿Y cuánto llevan saliendo ustedes? Ah, bueno, eso sí. Nos conocemos desde hace casi 10 años, un poquito más de dos años. Dos años, tres meses. O sea, han estado saliendo dos años. Como amigos, nueve meses tenemos saliendo ya así. Formal. Como algo más. Bueno, pero si él se separó hace 20 días, pues tú eras su amante, ¿no? Ay. Sí. ¿Y dejas a tu esposa por Esmeralda o tu nada que ver? Esmeralda. ¿Problemas en el paraíso? Lo que decían, el típico que dicen, lo que dicen todos los hombres, pero el cigarrero. Camas separadas. Solo estamos juntas por los hijos. La mamá. No, y además ya mis hijos son mayores, ya están por irse a la extranjera y todo eso. ¿Y cuál era tu excusa entonces? Pues ya, ya, ya andábamos en las últimas, pues con la fecha del COVID y todo eso, pues ya andábamos. ¿Cuánto llevaban juntos? Pues 25 años. Y decidiste tirarlo a la basura y vivir la aventura. ¿Por qué? No, porque a lo mejor ya había más tiempo que había problemas y que dices, tú ya no me aguanta, ¿no? No, 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 es que mira, ponte a pensarlo así. Ya tus hijos, a lo mejor de chicos te quedas por los niños, pero tus hijos ya están abriendo las salas. Entonces dices, me van a dejar solo. Pues ya renovarse a morir, claro. Y yo ya no estoy, ya no estoy casado. Pues quiero ver si puedo rehacer mi vida. Y la estás intentando rehacer con Esmeralda, pero no tanto. No tanto. Como dice, ni todo el amor, ni todo el dinero, ni toda la confianza. Sí, porque todavía estoy así como que… La tienes a medias estos dos años a la pobre Esmeralda desperdiciando su juventud con alguien que ya vivió su vida y todavía que no se decide a dar el 100%. Pero es que yo vengo saliendo de algo y como que no voy a meter las patas otra vez. Pero tienes nueve meses saliendo con Esmeralda. Es difícil, ¿no? Está diciendo otras cosas, ¿sabes cómo no? Como la seguridad con la que hemos hablado o así. Bueno, es que empezamos así como que un poquito abierta la relación, dándonos chance a agarrarnos un poquito como para decir, ¿sabes qué? ¿Sí estás divorciado realmente? Sí. Yo siento que no. O sea… ¿Tú tenías algún problema con que realmente no se hubiera divorciado? Pues yo la creí en su momento, ¿sabes cómo? Y si me dijo algo y ahorita ya no es verdad, ahora sí tendría un problema, porque él me habló con seguridad en el momento. No, yo les puedo comprobar hasta… Me encanta que lo puedas comprobar. Por eso te reto, los reto a que intenten pasar la prueba de la fidelidad. Se van a ganar 500 pesos cada uno y les voy a pagar la cuenta. Y lo más importante es que, bueno, veremos si en efecto vale la pena que estés perdiendo tu tiempo, Esmeralda, porque la juventud se va rápido, ¿eh? O sea, la vida es así… Y bueno, tú también, que ya después de estos nueve meses que ha invertido Esmeralda en la relación, sé que te vas separando y demás… Nueve meses, claro que es demasiado tiempo. A mí sí me hace mucho más vida. Yo en mi noviazgo duramos cuatro. ¿Cuántas tienes? Veinte. Veinte. O sea, tú a los veinticuatro años podrías decidir, ah, sí voy a andar en serio con Esmeralda. A lo mejor, sí es la indicada, ¿no? Justo. Yo te voy a ahorrar esos cuatro años, esos tres años, tres meses que quedan. Oye, y si resulta que me desengañas, ¿qué? ¿Me vas a pagar el resto de la inversión? Ah, no es cierto. Mmm… Pues habríamos que ver, ¿tienes tickets? Eh… No. No, pero tengo estados de cuenta. Porque yo tengo un amigo, que cuando terminó con su novio… Yo sí tengo estados de cuenta. Ah, no le llega el novio y le da los tickets y le trae la mitad de todo. ¡Ah! Y mi amigo… No, yo sí tengo estados de cuenta, ¿eh? Yo sí tengo estados de cuenta. ¿Y el qué me sirve tu estado de cuenta? No, pues ahí dice lo que dice. Ay, pero yo no sé si se lo estás haciendo con Patricia, con… con Regina… con usted. Bueno, si son de Tijuana, son de aquí. Saquen sus teléfonos. Ustedes van a pasar la prueba de la fidelidad. Ambos van a tener una certeza. ¿Tanto si vale la pena seguirle invirtiendo tiempo? Sí, es momento de arriesgarse y ver que realmente Esmeralda es una niña que vale la pena, con la que te gustaría compartir tu vida, tus viajes y demás. Y no estar también con esa zozobra, con esta angustia, con este no sé, será, no será, qué será, será… Aquí tendremos la certeza de si va a ser o no. Saca tu teléfono. Pues como que yo no tengo nada que apretar. Perfecto. Celular desbloqueado. Va a ser rapidísimo, con esto te estás ganando 500 pesos. Pero arriesgo mucho por 500, ¿eh? No, porque tú eres un hombre legal, porque tiemblas. A ver, tu mano. ¿Qué hace, verdad? A ver, ponla así. La otra… Es un poquito frío. A ver, hazle zumba ahí, incluso, abre las manos. Así, no las muevas, déjalas así, quietecitas. Ya ni yo. Sí le están temblando. ¿Por qué te tiemblan las manos? Me agarraste de imprevisto, me espantaste. Ya. Sabemos. Lo espantaste. No, es que está volteando para acá y se arrepentía. Ay, no sé qué. ¿Cómo dijiste que te llamas, amiguito? De Berardo Marín. Oye, Berardo, ¿quién es esta chica que te manda selfie? A ver. Ah, es una socia de la consultora. Y también está bien jovenada. Qué interesante. Es que tenemos un sobre en todas las refugias. ¿Y quién es ella? Rubí. Le hace sus screenshots a su… Ah, es mi amiga que tengo del Face. ¿De dónde? Ahí es Instagram, no es Facebook. Por eso, pero es mi amiga del Face y eso es lo que le manda por Instagram. O sea, ¿te lo manda? No, 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 es un screenshot. Pero yo tengo fotos donde estoy con ella personalmente. Pero son capturas. ¿Quién es ella? Alice. Es una familiar. No, es una familiar. No te pones a ofender. ¿Quién es ella? ¿Este tuyo el tatuaje de aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la chingada? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Ay, güey. ¿Y luego tú? ¿Quién es? ¿Quién es? Tenemos… Bueno, también hago algunos eventos. Sí. Y es una amiga que me ayuda ahí a… ¿Ves? En los… ¿Quién es ella? ¿Otra captura? Ah, no. Sí, otra captura. ¿Por qué tienes capturas de morras? No, es una amiga que fui de viaje. ¿Quiénes son ellas? Son mis compañeras. ¿Cómo se llaman? Él y Norma. ¿Quién es esta mujer y por qué la estás besando? Pues es la primera que salió a la foto. ¿Cómo se llaman? Sí. Entonces no es una amiga. Pues dices que es el screenshot. ¿Por qué la estás besando? Pero no es. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No es una amiga. ¿Cómo se llama? Petra. 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 Tu nombre. Tu nombre de verdad. No mames. No creo que ese sea su nombre. O su nombre completo. ¿Dónde sale? Muchas fotos. Y mira cómo la agarra. Mira cómo la besa. ¿Quién es ella? Me gustan las motos. Y hacemos eventos. Y son, como te digo, las modelos. O sea, le tomas fotos con las de carnes. Con las modelos. Es que ellas son mis amigas. O sea, porque según te tengo confianza. ¿Quién es Fanny? Ah, esta es una masajista. Ah, y te hace masajes. Sí. Mames. Marjorie, ¿quién es? No vienes casi nunca. Ah, es una amiga. O sea, tiene puros screenshots de fotos en traje de baño, con las boobisotas bien grandes. Mira a la Alice otra vez. Hombre, es mi prima. ¿Por qué? Tienes fotos casi de las nubas. Fotos sin camisa. Ah, bueno. Aquí está otra vez la Petra. Mi foto prima. En bikini. ¿Por qué tienes fotos de Petra y de Mili? Ay, que mira, hay un acumulador y quiere. Con todo ahí abierto. Sí, sí, no. Si tienes nubes, no que... Petra otra vez. ¿Por qué tienes tantas fotos de Petra en bikini? De la chica. ¿Por qué tienes tantas fotos? ¿Ves? Se están bajando los calzones. Ah, no. Ese es un evento de carros al que voy. ¿Por qué no hacen Tengu? Son los carros que están viejas enfrente. Ah, sí. Pues si vas al carro, hay modelos. ¿Quién es ella? Una amiga. Tu prima. Es tu prima lejana, me vas a decir. Es una amiga que es un arquitecto. O sea, ve. Pura perversión aquí. Los eventos de motos. Qué acusador. Ay, se ve bien raro eso de que te la pases haciendo screenshots a las chicas. ¿O tú qué opinas, amiga? ¿Tú qué sientes de ver? Es que mira. Pues se ve bien un acusador. No, no es que sea acusador. Sino que a veces, como me gusta hacer unas cosas... ¿Qué te gusta? ¿Tu cuerpo nomás? ¿Qué vas a hacer con sus fotos? Dime, ¿qué vas a hacer con sus fotos? Pues tocarse, amiga. ¿Qué más? No mames. Chiquillo. No, no, no. Te tocas viendo tu... Espérame. Cuando viajo mucho y de repente me hablan, ¿qué andas haciendo? No sé qué. Se la mames a la primera que encuentre. Espérame. Jugamos mucho al sexting. Está bien, está bien. ¿Haces sexting? Sí. Ah, o sea, te mensajeas con otras chicas. ¿Tú sabías eso? No. No lo sabes. Ni siquiera sabía de esos fotos. Porque a veces estoy en el hotel solo y me hablan, ¿qué andas haciendo? No, pues salgo a Monterrey. Y vas. Y vas. No, pues si no están. A lo mejor me habló una de Mazatlán. Y la manda sin fotitos. No, pero nos empezamos a mandar. ¡Ah! Bien descarado, eh. O sea, te vale. O sea, te vale. No mames, fíjate. Te pasas de la neta. Wow, estoy sorprendido. Te pasas de lanza, la neta, eh. O sea, me estás diciendo, o sea, me lo estás diciendo. O sea, pues sí. Entonces tú también tienes derecho a tener sexting, amiga. Está bien, está bien. No más que no sé qué. Bueno, pero espérame, espérame. Así de fácil. No, no te quejes. ¿Cuántos dijeros que tienes? Nueve meses. ¿Quién es ella? Ella es una socia que me hace unos diseños gráficos en el Senada. Pura socia. ¿Y por qué tienes que tener fotos de ella? No más se supone que debes tener... Y si la vas a encontrar vas a ver que estamos juntos. Fotos de tu... Y que se las manda. O sea, a lo mejor más abajo. Está bien, eh. Está bien. Al rato no quiero que andes ahí, chida. Luna, ¿quién es? Ira. No hombre. Ya me habías espantado. ¿Cómo que no vio novia? Digo, si es así bien por ti. Yo decía, hola hermosa, vámonos a lo grande. Te invito a comer. ¿Cómo que a lo grande? ¿Cómo se van a ir a lo grande? ¿Cómo es que se van a ir a lo grande? Pues es que no sé de quién estás hablando. No más, ni te contestan. ¿Para qué vuelves a mandar mi infancia? Ven y le contestan. Lo peor de todo es lo que más pena me da. ¿Verdad que sea pena? Que... Ay, no, a mí también me fuera pena. O sea, bueno fuera que te contestaran. Algo y dices, bueno, ¿no? Bueno. Pero bueno. O sea, yo pensando cosas acá, ¿no? Está bien, está bien. No más, no llores. Claudia, ¿quién es? Mi hermana. Alexa, videollamadas, ¿quién es? Mi sobrina. Hasta la con la sobrina. Alma, ¿quién es? Búscate a usted para charlar. ¿Cómo? Ya no escribiste. Solo la católica es la buena. Es una... Es una... Es una religión. ¿Te quieres casar conmigo nuevamente? No, 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 no. Ey, no mames. ¿Qué es? Le pregunté porque estaba insistiendo. ¿Ya te divorciaste por la iglesia? Sí. Le digo, ¿por qué? Y tú le dices, ya no me casaré por el civil. Pero yo ya tengo 25 años casado por el civil. Y si me divorcio, ya no me vuelvo a casar. ¿Te quieres casar conmigo nuevamente? A mí me hizo tanta mamada. Pero es pregunta como diciendo, ¿por qué tanta insistencia? Ya. De que si estoy divorciado. Yo no veo eso, yo no veo eso. Yo no veo eso. De repente te pierdes y cambias de ser. Ya no sé si este perfil es tuyo o alguien lo maneja parte de ti. Y te contesta cada rato. Isa, ¿quién es? No mames. Hermosa, te marco. Avísame cuando puedas. ¿Qué pido? Luego cuando quieras, mi amor. Mi amor, ladies. Y ni te contesta, no mames. Sandra. Otra. Fiu, fiu. Amiguita. Una prima. Carla. Es una amiga, bueno. Una amiga. Sandra es... No te pongas nervioso. O sea, si... Según tú no tenían... Vieron acá. Ni un pielote, según tú. No tenían nada. Así me gusta, así me gusta. Y no, espérate que entramos a Telegram. Si todo eso vimos en su... En su perfil, lo vas a ver que tiene en Telegram. Yadira. 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 Yadira eres tú. A ver. Se fue. ¿Por qué se fue Yadira? Porque sabe cosas. ¿Quién es Yadira? ¿Quién es? Es cierto. Ah, es una reportera. Una prima. Una reportera. ¿Qué? ¿Quién es ella? Todas un poco tenso. De viejas. O sea, no mames. Y tú, o sea, con bien pie. Es que la mamada... Pues, ni que fue. Tienen puros hombres. Pues, deberías, Nico. Por lo menos. Es que, como ustedes, uno también puede ser. Hazan. Que me reserven las suites siempre. Pero que no se den cuenta los de recepción que llegaré. O ponlos de acuerdo. Voy a estar unos días acá. Hazan, gerente hotel VIP. Ah, ¿y cada cuándo van al hotel? ¿O qué? Pues, conmigo cada que vienen. Como siempre. Pues, no te hagas... Tonta, que sí conozcas. Ay, pues, es mi jefe. Es mi jefe. Ya son muchas que no se me separa de ese... Chécame en las cámaras y no hay nada fuera del lugar. ¿Qué pasó? Ay, no mames. No estás diciendo que estás preguntando. O sea, todo eso que estás viendo es... Antes de esos nueve meses yo he estado libre. Y viajó mucho. Y de repente, pues, sí. Ah, ¿esto fue con tu esposa? ¿O qué? Sí, con la policía. Sí, todavía. ¿Me explico? Porque también todavía estaba ahí fiel con ella. Ay, de que no te quejas. Pero... Ahorita le estoy hablando al... Al... Al este... Al gerente. ¿Hacemos entrega de tu celular, amigo? ¿Es fiel? Oye. ¿No es fiel? No. ¿Por qué? ¿Qué le vimos? Sí. No, espérame, espérame, espérame. Ay, amiga. Pero, pues, nomás, son de cachondillo. No me permito. Espérate. Fíjate, fíjate. Dile a tu casa, amiga. Ahora, como tú dices, ni me pelan. Ahora, estoy en Hermosillo y de repente me hablan de la de Mazatral y nada más jugamos. Por eso, nada más jugamos con él. Y traía otro talento, ¿no? Él dice que tiene sexy, pero en realidad no puedes tener sexy si la otra persona no te contesta. No, pues... O sea, viste que le hablan de aquel lado, pero pues yo... No, es que también, pues... Amiga, pasemos tu celular, misma dinámica. Hace frío, estoy teniendo, pero siento calor. ¿Hablas cachondos? No, pues este... Te va a sudar frío, yo creo. Pues el sudor siempre va a ser frío, morro, agarra el credo. No, no, no. Pero una cosa es cuando sudas porque tienes calor. Y otra cuando sudas porque ves infiel. Porque de repente dices, ah, cabrón, ¿dónde salió esa plática? Ya, mejor era de antes, ¿no? Claro. ¿Quién es este que te anda besando el cachete, amiga? Ah, qué madre, espérate. ¿Cómo que qué qué qué? Un amigo. ¿Cómo se llama? Espérate. No sé. No sabes. Es un amigo de trabajo. Es un amigo de trabajo. Este, ¿cómo se llama? Es un compañero de mierda. Ah, pues ese es el güey que te dije. Mira, ese es el güey que le pregunté a Hassan. No. Al gerente. No sé cómo se llama. Que me lo diga más de chingados, anda con él. Ah, entonces la andas vigilando a ella. ¿Qué? ¿Cómo qué? Pues tiene un chingo que no se para. Es el hotel donde tú trabajas. Pues estoy diciendo que lo conocen. Ay, no más. No. Pero es mi jefe. Es normal. No, Hassan es el jefe, ese es el chalán. Es el chalán igual que tú. No, perdón, pero no. ¿Compañeros? ¿A poco los deja meterse al alberca en el trabajo? Es que a mí me hicieron una posada de un trabajo. Ay, tu madre. Pues como... Ahora. ¿Quién es el gringo y por qué eliminaste toda la conversación? pero tan tonta que le hice screenshot. No, no, no la eliminé con conversación. No me puedes leerla. No la eliminé. Ni nada de malo. Es que le das cuenta que este muchacho me mandó mensaje hace mucho tiempo y... ¿Quién te está agarrando la cola? Es una captura de Facebook, no mames. Ay, tú sí haces capturas. No te quedes, me van... Aún así le resulta. Me están poniendo uñas. ¿A quién le manda su trasero? ¿A mí? ¿A quién le manda sus pies? Normal, pues no hago nada. ¿Eres tortillera? Sí. Yo siquiera se los mando a otras porque me gusta el sexy. ¿Y a mí por qué no me ha dado? ¿Quién es este guapo? ¿Cómo se llama? Tienes 22 años, según tú no tienes novio. Sin comentarios, sin comentarios. ¿Y este chacal, todo está hasta de las manos? ¿Quién es? Un amigo. ¿Cómo se llama? Cholo. No manches, mi mamá no le va por el Cholo, morra. Le dicen Cholo. Pero yo te estoy preguntando cómo se llama. Ah, no sé, su nombre es real. Ah, bien abrazadito. No, no chicas. No, no chicas. No, espérate, ¿cómo no chingas? A ver, tú chichis. No soy yo. Aguanta, hay más fotos. No mames, guacha la cara. ¿Por qué hayas filmando de otra huella? Es mi prima nomás. Eres burra. Fíjate la blusa. Esta es la manga larga. No era de ahorita. 14 de octubre y esto. Fíjate la manga larga. Yo no soy ella. Yo no sé, pero yo no era. Arre pues, yo te voy a creer. Créeme. Yo sí le conozco a Cuervo porque no estaba desnudo. Ay, sabroso. O sea, no mames, pero el gusto de ella. Ay, ni que estuviera tan despechada. Digo. Pues, ¿cuá? ¿A quién le manda sus fotos en tanga, amiga? A ver, a ver, a ver. La subo. No mames. Te digo, a mí no me las manda. Y yo soy chingado cuando me mando con mis amigas. O sea, un montón de fotos de tu trasero, amiga. Ay, papi. Pues, ¿qué quieres? Tu obsesión del momento en todas las poses. En cuatro, el perrito de abajo. Arriba, de abajo. Bueno, bueno. Pero no es de ella. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. ¿Qué fue? Son fotos mías. No, tu pinche rabo. ¿Quién es él? Un amigo. No es de aquí. Uy. Me acuerro, me caen. ¿Eh? Pues, tan guapos. ¿De qué te quedas? Pues, nada más un amigo. Nada más un amigo. Estás como el chalán que... Va chalán, va chalán. Tu compañero del hotel. Yo sé que eres camarera y la chingada, pero el güey... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Aquí en el barizón, ¿dónde andabas? ¿Con quién te fuiste? Con una amiga y su novio. Ay, pues, de repente. No siempre. ¿Cómo chingados de repente? Ahí se puede fijar que nada más estamos los tres solos. Que no hay nadie más. ¿Qué tal el güey fue? ¿Y quién tal la tomó? Pues, yo la tomé. ¿Tienes el brazo? ¿Estás casi en la chingada o qué? No. ¿Ya te metes? ¿Con la extensión así o qué? Ya no hay nada más. Ay, ahora resulta que no es ni tu huella. Ándale. Este que se le está saliendo el moto. Ay, no sé. ¿Quién es? Es una foto. Es que trae un fuego. Como me pegó tres días fiebre. Ay. ¿Con quién andabas? Ah, es que se puso bien pedo mi compañero. Y lo grabamos. Ay, se bajan las pompis estos cagudos. Ay. No. Y se bailan streeties y con mi tonto y con mi tonto y con mi tonto. Tengo de amigos. No chingues. Pues tiene 22, tú mismo lo estás diciendo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué creías que pueda estar vínida que no le diga? ¿Qué quieres que haga? Pues si sale la punzada la muchacha. ¿Desde los 10 años le anda dando o qué? Pues, sí, güey. A mí me dos puse. Oye, perdón. Al revés. ¿Cómo salía más? Ay, mi familia. Buenas noches. Descansa. Te quiero chulo. Ay, ¿cuándo me dices eso a mí? Me duele la garganta. ¿Cuánto te lo mereces? ¿Por qué no? José, ¿quién es? Palcamello. Algo bello. ¿Por qué lo borras? ¿Qué estás haciendo o qué? Ay, su chingo. Ese sí. Abraham, ¿quién es? Ay, calma a ti. Otro. A ver, ¿quién es? Ah, nomás un amigo. Está guapo. Ay, sí, un amigo, una madre. Yo sé, yo sé. ¿Hacemos llamada? Andaba viendo el partido. ¿Qué hace? Le manda fotos de sus uñas. Ven por mí, pues. ¿Y? ¿Hasta dónde voy? ¿En serio? No, eso es mal. No, no, no. Le mando movies, manda. Es normal. Es normal. Es normal. Así como cuando te digo. Ángel, ¿quién es? ¿Te puedo hacer una pregunta? Hola, hola, hola. Ella no le contesta. Pablo, ¿quién es? A ver. O sea, no. ¿Cuántos llevas, güey? De Pablo. ¡Aquíete! Pues si es un Pablo, es un Pablo. ¿Quién es Tinder? No lo uso. Cochina. No lo uso. O sea, no te llenas como puede ser. Vamos a ver quién sale. A ver quién sale. El Austin. ¿Dónde es Austin? ¿Dónde es Austin? No, no está aquí. Aquí dice. ¡Aquí está! Sí, Lady. Ah, bueno. Que no mames. Enrique, Oli. A ver, a ver, enséñame. Y el Enrique no le contesta. Te andas burlando de que no le contestan al alineamento. En algún momento llegan a contestar. Mija, no, no. Enrique, Oli no le contesta. Ay, la acabo de mandar porque me dieron corazón. No, no, no. Bueno, pero de todas maneras le andan llegando mensajes. ¿De dónde? Al... Ay. ¿Ya ves? ¿De dónde? Ah, del Edgar. Vamos a la playita. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ey, estás enojada! Ay, qué madre. ¿El Edgar qué sí? Vamos a la playa. Ya está aquí en la playa y está con su novio. A que no mames. No le contesto. No le contesto. No le contesto. Oye, te digo. Oye, vamos a salir a comer. Ay, nos quedamos en la casa. Ay, ya, cállate. Ay, ya, cállate. ¿Cómo que me vas a callar? Pues sí, no mames. No te quejes, no te quejes. Nos quedamos en la casa también. Tanta, t*****. ¿Clare? Okay. José. Qué raro names. Oye, si el del dinero soy yo y en el banco tengo tanto t*****. ¿Clare? сист, vos? Esa p*****. Eh, güey, güey, qué es lo mames. Están mal. La neta, sí, amiga. Tienes todo... Hasta la calculadora tiene todo. Cómo es muy raro. Es que ese güey me invitó a salir Es que él me invitó a salir Pero tienes que ver lo que le contesté por Messi Y él le dijo Vamos al motel a pistear y agarrar cura El día no traigo feria Que ahora es este miércoles Obvio yo pago Entonces hoy no vendrás Esta semana no puedo faltar Va por el motel Tijuana No te lo paga Que yo le dije eso Por eso pero está compartiendo No me gusta salir sin dinero para empezar Jacinto Mira como me pones ¿Quién es el Jacinto y por qué te la pones así? Ay normal Ay no chingues Si son nalgas güey ¿Qué estás haciendo chislo cuando te veré? Me encantó la última vez que lo hicimos Es muy riquísimo Ahora tengo parado Bueno yo siquiera Siquiera las mías son amigas de toda la fincha infancia Tengo preparado un cuarto que se fueron antes los huéspedes Podemos usarlo O sea se meten a los cuartos ya ya no se ha fluido No mames ¿Y qué tiene? Es como carajo de tránsito Aquí esperando que me la quites Ah la tanga Te extraño Espero pasármela de lo mejor como siempre Al trabajo Al trabajo Vas a sentar en gas güey Te está esperando mi cara para que la uses de asiento Adivina que hábites yo conseguí ¿Cuál? La presidencial La presidencial La que tiene jacuzzi ¿Lo has hecho en un jacuzzi alguna vez? No hay mucha presidencial Tengo tu línea de las marjadas en mi cara La verdad no pero con tu poco lo que quieras Mira No hay que pedor No hay que pedor Mejor que entonces está Es lo que tú dices güey Pues es que mira el Mucho pedor No pero No es ella Es una pinche imagen Ay pues no mames Es una pinche imagen Es una pinche imagen Es una hija Es una etiqueta güey Aquí hay una foto Bueno eso sí pero es como la mía A ver A ver Bueno de cuánto 500 ¿Por 500? Oye yo como carajo Para que el solito se queme Oye Yo por una visita Dobrando Cobrando 10 mil pesos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues tú cuéntame O sea ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú cuéntale Porque pues según tú Voy a compararla A ver si estamos con la tuya Te lo mando Pásame tu teléfono y te lo mando Ay ¿Qué te parece? Te vas a decepcionar Te vas a decepcionar No ni madres A ver O eres tan mentirosa Que según tú A mí no me tienes contenta Por eso me he dejado por otro lado Y tres veces según llegas No chingues O bueno O crees que me haces mentir Yo tengo muchos años Ya cállate ya ¿Y por qué le das dinero? Si fue infiel Por revisarle el celular Ay ya se me fueron Ey que le pases tu número al señor Pa que te mande su ¿Qué? Ahí vienes a enseñarla ¿Eh? Ahí vienes a enseñarla o qué No No ya Ok Un gusto amigo Pues ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a perdonar? No yo por qué chingar No voy a perdonar Si lo que sobra son mujeres Eso Y luego aparte Pues tengo para quebrar Digo para que sean infieles No pues no Es que cuando uno tiene varo Se puede dar ciertos lujos Amigos pues hemos llegado Hasta aquí Con este episodio Estuvo de locos ¿Sí o no? Es que de verdad Siempre es muy sorprendente Encontrar tantas cosas En los celulares Que ni siquiera te imaginas Porque cada cabeza Y cada celular Es un mundo Entonces si entrar ahí Vagar Conocer A todos Los dejaría Más que impactados ¿Qué creen ustedes Que los sorprendería mucho Julgando en un celular Si lo encontraran? Déjenlo aquí abajo En los comentarios Yo les voy a estar dando Un corazón Suscríbanse Y activen la campanita De las notificaciones Para que sean los primeros En conocer a todos Los infieles Recuerden seguirme En mi Instagram Me encuentran Como Lizard Rodríguez Oficial Nosotros continuamos En Playa de Tijuana Nos vemos en el siguiente episodio Adiós Chau